Buenas chicos, bienvenidos a otro video de mi persona, el profesor Marco Espinosa. Hoy veremos un tema super importante, lo que es la sucesión ecológica. Para empezar tenemos que definir que es la sucesión ecológica, como se define la sucesión ecológica. La sucesión ecológica no es nada más, nada menos, que cambios ordenados y progresivos que va a experimentar un ecosistema a través del tiempo. Profe, ¿cómo es eso? Tenemos un ecosistema que a través del tiempo va a experimentar diferentes cambios. ¿Para qué? Para que la comunidad llegue a cambiar. Ese cambio va a permitir la adaptación. Entonces, el objetivo va a ser el cambio y la adaptación de la comunidad. Pero en este caso, en la sucesión ecológica va a haber dos tipos de sucesiones, primaria y secundaria. Recuerda, son cambios ordenados y progresivos. Progresivos. ¿Por qué progresivos? Mira, a través del tiempo se da una progresión de diferentes cambios del ecosistema para que la comunidad llegue aquí a cambiar y a adaptarse. Ahora, la sucesión primaria. La sucesión primaria se va a iniciar en un área sin vida o con flora o fauna que han desaparecido. Es decir, un área que vivimos acá con flora o fauna que ha desaparecido va a pasar el tiempo y se va a generar comunidades, comunidades bióticas. Entonces, de una área despoblada aparece la llamada comunidad pionera. La llamada comunidad pionera va a dar paso que se establezca una comunidad estable que va a tener como fin llegar a la máxima biodiversidad, al clima. Entonces, un ejemplo también muy importante de la asociación primaria es cuando tenemos en Hawái, se da la solución de volcanes y después de ello aparece una comunidad pionera, los líquidos. Para ellos van a dar paso a que aparezcan los musgos, el lecho, que van a dar paso a que aparezcan las hierbas y los pastos y ellos van a dar paso a que aparezcan los arbustos y los árboles. Llega a su clima, llega a una comunidad estable, sucesión primaria. En el caso de la asociación secundaria, primero debe recordar que en la asociación secundaria, a diferencia de la primaria, ya tenemos una área con vida, una área con vida, una área con vida. Esa área con vida, como tú estás viendo, ha habido un cambio, ha habido un cambio. Profe, ¿cómo que ha habido un cambio? Te explico, una nueva comunidad ha colonizado, ha colonizado una área que tenía vida, pero esta área que tenía vida ha tenido que sufrir una perturbación. Tú debes recordar que en la asociación se habla a través del tiempo, es una asociación ordenada y progresiva. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente, que la asociación secundaria es que aparece una comunidad B donde existía una comunidad A. Pero en esta comunidad A ha habido un cambio, ha habido una perturbación ecológica, que ha dado paso que aparezca la famosa comunidad B. Un ejemplo muy claro puede ser en el caso de los taladárboles, de los incendios forestales. De los incendios forestales. Como te mencioné al principio, la taladárboles es un gran ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Van a aparecer nuevas plantas en los espacios que son dejados por la taladárboles, taladárboles. En la Amazonía, en la Amazonía se da una gran taladárboles, lo cual es una perturbación, es una perturbación, perturbación a una comunidad A. En este caso que estoy hablando, la taladárboles, que va a dar paso a que aparezcan nuevas especies de plantas. Una nueva comunidad, comunidad B. Entonces recuerda, sucesión primaria aparece donde un lugar, un área despoblada donde no tenía vida. Sucesión secundaria, una comunidad B coloniza un área donde existía una comunidad A. Para que sea posible esto, tiene que ver una perturbación ecológica. Un incendio forestal, una taladárboles, etc. Bueno chicos, con esto terminamos el tema del día de hoy, sucesión ecológica. Nos vemos.